El Chambor de Trucumbia 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 Ay 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 Que me hace enamorar para sufrir y llorar Que me hace enamorar para sufrir y llorar Culpa del amor, culpa del corazón Por eso estoy sufriendo y llorando Por culpa de este corazón Por culpa de este corazón Que me hace enamorar para sufrir y llorar Que me hace enamorar para sufrir y llorar ¡Vamos a ser! 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 ¡Vamos a ser!